Le está entrando, oiga, de combustible a la perrona Ahí paro, ¿qué ha hecho más? Si le entran los 1050, por favor Le va a dar la historia anterior Le subí una historia donde pongo a preguardar la canción ¿Qué va a estar disponible, Jaimico? ¿Cuándo? El viernes 23 de febrero Vean la cámara, qué fea se ve Me urge un teléfono nuevo ¿Qué pasó, hijo? Nada, estamos esperando que se llene tanque de diésel para arrancar Aquí está, lo, 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 lo ¿Más de? ¿Dónde? Ay, no le cae más Si me gusta que volviste, ¿cómo me acuerdo de...? Si, está bien, Jaimico Cuando sube para afuera No le entraron los 1050 valiendo barriga El choferazo que traemos Por favor No quiero que se levanten, no quiero que estén brincando Todos con su cinturón Nomás hay algún pedazo En el kilómetro 105 van para abajo Fuga patitines, fuga patitines Bueno, mochi, hijo, pa' gordo Y dígame, ¿cuánto va a ser? Así es, mi brother Así es, mi hermanito Aquí andamos, pues, de Miami Siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que nada puedo hacer Llorando es el peor de mis fracasos No, no...